No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro román lo cabería No me digas nada, no quiero más palabras, aunque siendo tuyas me lastima No me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, la tonta que he escrito yo, me dañaron rosas tus espiras Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gotas a gotas fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar, y ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otro Que no me trates como tú, y que me ames como tú Nunca amará Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chico, mi ambición fue poseerte, y quererte con mi locura y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramar en tu cuerpo y por siempre Y siempre amarte, amarte y amarte Las palabras son del aire, y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde vas Sabes chiquita dónde vas Y mira que yo te miro, sin sentir que yo me siento Yo te quiero Sin hablar que yo te amo, sin querer que yo te quiero La nota es porque es imposible seguir viviendo esa agonía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mío Sin hablar que yo te miro, sin sentir que yo me siento Yo te quiero Sin hablar que yo te amo, sin querer que yo te quiero Las palabras van al aire Las lágrimas al mar Pero el amor cuando se muere Dime neno, dímelo, nenito lindo Quiero hacerte el amor sin más respeto Sé que sí que la piel y la nobleza Pero hacerlo como sus amantes Todo mío de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte todo Que nada entre nosotros te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu timidez Quiero llenarte, llenarte entero Que aprendas del amor mil cosas buenas Apúrate que queda poco tiempo El tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor Yo quiero bordarte los labios pastitos Quiero llenarte toda Y sentirte adentro de mi cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte papasito todito Quiero llenarte toda Y que aprendas el amor mil cosas En sueños he creído tenerte devorándote Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar el amor Que dibujé mi cuerpo en cada rincón Y que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ay, ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el mejor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ay, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Ven, devórame Tallo, tallos Ven, devórame Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Devórame 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 otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el mejor lo guarde para ti Gracias por ver el video